¡Suscríbete al canal! Y nadie está especulando ni diciendo nada sobre él, ¿no? Solo sabemos los nombres, que se van a fusionar los legendarios con Necrozma Pero realmente algo más de información que sea oficial, ¿vale? Porque esto es oficial, lo que podéis ver por ahí no es oficial Serán rumores o directamente mentiras, que muchos lo hacen, ¿no? Intentan crearse mentiras, pero bueno Pues ya se ha revelado también una cosita sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Se ha revelado el primer código QR de evento para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Con este código podemos obtener un Pikachu muy especial, como estáis viendo, el de la imagen Como he dicho, seguimos sin tener grandes novedades sobre estos recién juegos anunciados, ¿vale? Es que se anunciaron hace nada y no sabemos nada Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Pero al menos tenemos pues alguna cosita nueva, ¿no? Aunque se filtre poquito a poco, pero vamos teniendo alguna otra cosilla Ya tenemos una pequeña actualización acerca de este primer evento para este juego Y ya sabéis que también se lanzó un... Para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Luna También se lanzó un pequeño evento así por el evento QR Que fue el de Magearna Así que es de una forma similar al que se lanzó a Magearna Pues el primer evento para este Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Será mediante código QR, como estáis viendo Y se trata nada más y nada menos que el Pikachu con la gorra del 20 La película 20 de Pokémon Yo te elijo Y como ya sabéis, se estrenaba en Japón este mes Seguro que estáis mirando ¡Ay, qué guay! Me voy a guardar la imagen, no sé qué Para luego tener el código O sea, seguro que el código de la imagen que estáis viendo ahora mismo Así que como os he dicho, el código de esta imagen Que estáis viendo servirá solo para las copias japonesas De Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Así que para las versiones americanas europeas Tenemos que seguir esperando el código Que realmente luego nos sirva escanearlo Y poder tener a este Pikachu con esa gorra especial De la película número 20 de Pokémon Yo te elijo Así que por ahora tendremos que seguir un poco esperando Pero bueno, al menos ya sabemos un poquito más de información Sobre este juego Y pues lo siguiente, que directamente van a lanzar un evento Directamente y no tenemos ni idea de nada más del juego Y nos van a lanzar un evento de esta gorra Igual que hay un evento Pokémon GO De la gorra también de Ash Pues igual han querido hacerlo en el nuevo juego Aunque todavía no se sabe nada más sobre este juego Así que no me alargo nada más Porque era una pequeña curiosidad Sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Porque lo he encontrado así un poco raro Investigando por Twitter y estas cositas de las páginas japonesas Y bueno, lo he visto Y claro, por supuesto para las versiones europeas o americanas Pues no nos va a servir Pero bueno, al menos ya vamos sabiendo Poquito a poquito algo más sobre este juego Esperemos que dentro de poco nos saquen algún trailer Algún Nintendo Direct o algo Sobre todo para saber algo más Porque tenemos ganas de ver Qué es lo que va a pasar en el juego Cómo es Porque no sabemos realmente Yo creo que será un poco Como Pokémon Sol y Pokémon Luna Aunque un poquito listo ya cambiará Pero bueno, muy parecido será Así que no me alargo nada más Espero que sigáis disfrutando Pokémon Sol y Pokémon Luna Y tenemos ya unas ganas increíbles De saber algo más sobre estos dos nuevos juegos Pero bueno, tendremos que seguir esperando Así que nada más Así que no os preocupéis Que ya sabéis que esto de las noticias En cualquier momento tenemos una Como tenemos siete cosas interesantes O tenemos que esperar unos cuantos meses A que salga algo, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene Es el mundo de las noticias Y es lo que hay, ¿no? Así que nada más No me alargo nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Por así decirlo Que sigáis disfrutando de esta pedazo saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!